Mi devocional hoy, Dios te eligió a ti. En Juan capítulo 15, verso 16, dice, Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La confianza está en Dios y su voz me guía, con Uli Espinosa. Mi devocional hoy, te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Estás como si la brújula de la vida se te hubiera averiado y no sabes qué dirección tomar? Hay momentos en la vida en donde parece que nada tiene sentido y te encuentras en medio de la nada, sin rumbo y sin saber qué hacer. Te propongo empezar a pensar, o aún a recordar, especialmente en esos momentos, que si estás aquí, no es porque tú lo tuvieras planeado o porque tú lo deseas. No, realmente es porque Dios te eligió y quiere que aún estés aquí, porque tiene planes y propósitos grandes para tu vida. Tal vez en algún momento de tu vida hayas pensado, la gloria de Dios y sus grandes maravillas es sólo para esos grandes profetas y personajes importantes de la Biblia. Sus grandes dones y favores no llegan a mi barrio, no alcanzan a personas como yo. Pero, olvídate de eso. Hoy te quiero contar un par de sucesos que harán que termine de cambiar esa perspectiva. Piensa en Jesús. Imagina que estás frente a Él e intenta explicar cómo te sientes. Yo estoy seguro que al igual que yo, te deleitas con su luz, con su sonrisa, de que no puedes contenerte para darle un fuerte abrazo y decirle, Señor, te admiro tanto. Yo admiro a Jesús. Él es un héroe. Admiro su fortaleza, su enorme corazón, bondadoso y fiel. Sé que tú también te sorprendes por todas las maravillas que hizo aquí en la tierra. Y por más que el mundo te quiera vender personajes de la farándula aparentemente muy reconocidos, estoy convencido que al igual que yo, tú piensas, no hay nadie tan famoso como el nombre de mi buen Jesús. Pues quiero decirte que no todos pensaron siempre como nosotros. Jesús nació en una época de mucha persecución e injusticia. Sus padres no eran para nada famosos ni gozaban en lo absoluto de la abundancia de riquezas o bienes materiales. En las vísperas del nacimiento de Jesús, ellos tuvieron que caminar grandes distancias y no fue un enorme hotel digno de una gran estrella lo que se encontraron al final del camino. Fue un incómodo pesebre en donde dormían algunos animales, el lugar en el que esa persona que tú y yo admiramos tanto vino al mundo. La pobreza, el hambre, la persecución, la escasez, la incomodidad, todo parecía apuntar a que el que nacía no era para nada un rey. Aún así, ni tú ni yo dudamos de que nuestro amado Maestro es el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, elegido por el Padre para encarnar su propia palabra en la tierra y morir por los pecados del mundo entero. Jesús fue sumestimado constantemente. Las Escrituras nos narran lo siguiente. En Juan, capítulo 1, versos 43 al 46. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, Ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Suena difícil de creer, ¿verdad? Subestimar a nuestro gran héroe solo por haber nacido en un pequeño pueblo. Si aún cuando Jesús ya predicaba, aún cuando muchos ya lo conocían, algunos otros seguían cuestionando su procedencia, dudando de que para salvar al mundo no había podido ser elegido alguien que hubiera nacido en medio de la escasez y la dificultad. Dios nos quiere enseñar con la vida de su propio Hijo unigénito que a pesar de que no parezcamos dignos de ser elegidos por Él, realmente sí lo somos. Dios hoy quiere traer a nuestra casa la verdad de que no importa nuestro lugar de procedencia ni la escasez que hoy estemos atravesando o lo indignos que nos pudieran haber hecho sentir al culparnos por nuestros errores, en verdad fuimos elegidos por Dios para llevar a cabo una gran misión, para disfrutar una hermosa vida llena de propósito y abundante fruto. Jesús nos dice en Juan capítulo 14, verso 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Es emocionante saber que estamos llamados a realizar maravillas aún más grandes que las que realizó nuestro amado Jesús. Yo sé que tú también estás sorprendido, por eso te digo, alégrate, Dios te eligió. Sé que puedes estar siendo asediado por la culpa o por comentarios de personas que te han desacreditado y han hecho que tu dignidad se haya visto afectada. Pero hoy Dios ha salido a tu encuentro para abrazarte y decirte nadie, sino yo, puede juzgarte y yo decido no hacerlo. Eres justo ante mis ojos, levántate y cumple tu misión. Acompáñame, quiero orar por ti. Padre celestial, hoy venimos ante tu presencia, seguro de que nos escuchas en todo momento y que siempre estás atento a tus amados hijos que te buscan con humildad. Hoy presento la vida de la persona que me está escuchando ahora y te doy gracias porque has hecho grandes maravillas en su vida el día de hoy. Te pido en el nombre de Jesús que derrames tu gracia en sus vidas y sean reverdecidos con abundante salud y fortaleza física para llevar a cabo tu obra. Señor, tú conoces todas las necesidades que aquejan al hermano que me oye justo ahora mismo. Tú sí conoces su corazón y sabes perfectamente los dolores de su alma porque tal vez lo han ofendido, quizás lo han menospreciado y esos comentarios han llegado a poner un velo oscuro que distorsiona su visión y le impide ver el hermoso propósito que tienes para su vida. Hoy te pido, amado Padre, que rasgues una vez más ese velo que lo separa de ti y extiendas tu diestra poderosa para rescatarlo y otorgarle el oportuno socorro que prometiste a todos los corazones humildes que se humillan ante ti. Tú, que me acompañas en esta oración, levanta ahora tu voz y declara con fuerza, Dios me eligió, me adoptó, soy su amado hijo. Clama ahora con voz audible, dile, Amado Dios, gracias por haberme elegido en medio de tantos, quizá mucho mejores que yo, que podían haberlo hecho mejor, con más talentos que los míos, pero tú quisiste elegirme a mí y hoy no quiero resistirme a esa elección y por eso te pido que por favor me des un nuevo corazón que sea abierto a tu obra y una visión que sea tan grande como tu gracia. Que mis pensamientos entiendan que fui escogido y que eso debe ser suficiente en mi vida y de ahí mis oraciones pidan las cosas que te traigan honra y gloria, que expandan los límites de tu reino y que vayan más allá de las cosas limitadas que me distraen de lo verdadero que eres tú. Quizá estés atravesando por pruebas muy fuertes, por momentos en los cuales te sientes solo, inservible, defraudado, abandonado, te sientes el último, el que nadie quiere, el que todos hacen a un lado, pero hoy te tengo una maravillosa noticia. Eres amado por Dios, eres querido por el Rey de Reyes, eres apreciado y valorado por su Hijo Jesucristo, cuidado y guardado por el Espíritu Santo de Dios. ¿No es esto increíble? ¡Claro que lo es! Y no solo esto, sino que fuiste elegido y no fue por lástima, sino por amor y con el propósito de que hagas una diferencia en el mundo. Fuiste elegido para producir un fruto que jamás perecerá y para obtener el precioso regalo que Jesús te ha prometido de pedir la bendición de nuestro Padre Dios en todas las áreas de tu vida. Pide sin reparo porque Él te dará todo para tu trabajo, tu casa, tu familia. Él dispondrá todo lo que te sucede para que te dirijas completamente a vivir en su reino celestial. Alégrate porque Él te bendecirá y eso es más que suficiente. Hoy quiero decirte, amado hermano, que tu misión es muy importante para la humanidad. Aunque no lo creas, te necesitamos. Llegó la hora de poner en marcha tus grandes ideas, de ejecutar eso que el Espíritu Santo acaba de poner en tu mente y en tu corazón. Yo sé que acabas de sentir un llamado a la acción. Recíbelo y si las cosas no te están saliendo como querías, hoy te pido que por favor esperes con calma. No te impacientes ni te desesperes. No tienes por qué pasar por los valles de sombra solo. Dios es fiel y verdadero. Su palabra no tiene fin y tiene un tiempo para todo. Él nunca olvida sus promesas. Él siempre se acuerda de ti y a pesar de que todo parece en contra tuya, no debes dudar ni por un segundo que Él cumplirá lo que ha prometido. Pues no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo único que debes tener claro es que cuando todo termine las cosas serán mejor de lo que un día te imaginaste que serían. Amado hermano, Dios diseñó todo un kit de dones para ti y te entregó una hermosa misión para llevar a cabo aquí en la tierra. Dedica un espacio de todos tus días para reflexionar en ese propósito de vida leyendo nuestro libro 365 reflexiones que te ayudarán en tu diario vivir. Encuéntralo en formato digital en Amazon Kindle. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios. Dios te bendiga. mi devocional hoy destruye el temor. En Salmos capítulo 56 versos del 3 al 4 dice Pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinoza Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. En el mundo hay miles de personas paralizadas por el miedo. Ese sentimiento de pánico que retrae, que te hace esconder y que te hace sentir tan pequeño y débil. Sabemos que es una lucha fuerte y que a veces esa sensación es tan repentina que pareciera no tener una explicación o un origen muy claro. Reconocemos también que definitivamente tiene solución pero ¿será tan simple como decir una oración y pedirle a Dios que nos ayude a tener fe en lugar de temor? Seguramente tu respuesta es no y es válido que en principio pienses así porque no es sencillo pero yo quiero compartirte un dato de esperanza que cambiará tu vida por completo a partir de ahora. Y es que son aproximadamente 365 las veces en las que la frase no temas aparece en la Biblia. ¿No te parece conmovedor? Dios nos conoce y nos ama tanto que decidió recordarnos todos los días del año por medio de su palabra que no debemos tener miedo y promete que irá delante de nosotros que nos va a guiar y a cuidar que jamás nos va a fallar y nunca nos va a abandonar. El temor es un ataque que debemos resistir diariamente. Es justamente una de las armas que se usan en contra de las personas que amamos la palabra de Dios y va y viene cada vez que nosotros le damos espacio a pensamientos repentinos de fracaso, enfermedad, duda o calamidad. Los temores surgen porque esas ideas crean una visión catastrófica y distorsionada acerca de la realidad y del entorno. En pocas palabras, son mentiras también maquilladas que tienen en algunas ocasiones el poder de parecer verdad y alterar así nuestro bienestar emocional. ¿Recuerdas a Moisés? Un gran servidor de Dios que fue llamado para llevar a cabo una de las misiones más importantes para Israel la liberación misma de su pueblo ante el martirio de 430 años de esclavitud bajo el dominio del faraón. Moisés no fue un hombre que siempre se caracterizó por ser un gran líder influyente y con gran autoridad. Las escrituras nos narran que incluso el primer temor que expuso a los pies de Dios ante su llamado fue su incapacidad para expresarse. Moisés no era elocuente y aún así él aceptó la misión. Por eso Dios hizo una obra tan maravillosa en su vida en esos años que tiempo después lo encontraríamos empoderando a su pueblo diciendo cosas como no tengan miedo sólo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes sólo quédense tranquilos. Es hermoso cómo nuestro Padre Dios puede hacer que alguien azotado por el miedo sea usado para empoderar a toda una nación azotada por miedos aún más intensos y créeme que la obra del Señor no acabó en Moisés ha seguido latente a lo largo de la historia y vino hoy para posarse en ti y en tu casa. Recuerda a Moisés el temor no te hace indigno no sientas que no mereces lo que tienes o lo que eres sólo porque estás lidiando una batalla contra el temor en realidad es todo lo contrario si tú estás luchando contra el temor ahora mismo quiere decir que Dios te eligió y estás en la etapa inicial de una maravillosa revelación llamada gracia de Dios déjame decirte que esa guerra contra el miedo tiene fin y sí tal vez debas librar varias batallas tal vez vengan crisis o sucesos de pánico pero son sólo parte de una guerra que ya está ganada en el poderoso nombre de Jesús y la ganaste el día en que decidiste aceptar su palabra en tu corazón recuérdalo cuando venga la tempestad tú fuiste creado para vencer el temor todos los días te motivo para que hagas algo más grande de lo que has hecho atrévete a depender completamente de Dios tienes una linda elección hoy puedes anidar en tu mente pensamientos de catástrofe o puedes tomar la autoridad que Dios le entrega a sus hijos y vencer tus temores para dar un gran paso de fe poner tu esperanza en el Señor que está esperando por ti y convencerte de que ya nada podrá hacerte daño el Señor viene hoy para decirte no temas levanta el escudo de la fe que te ha sido entregado hazle frente a cualquier enemigo que quiera venir a robarte la paz porque solo quieren destruirte y robar tus bendiciones no te dejes intimidar por aquellos que quieran burlarse de tu fe para te firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús porque de ahí nadie podrá moverte acompáñame ahora en esta oración a nuestro Padre que nos libra de todo temor oremos querido Dios necesito tu presencia constante en mi vida eres el Dios que lucha para que mi fe sea mayor a mis temores y me das el poder para silenciar mis miedos con tu protección gracias gracias por tu amor y tu paciencia inigualables que me muestran lo digno que eres de mi confianza incluso cuando no puedo evitar tener miedo gracias porque tu favor me abraza aun cuando a veces los pensamientos de catástrofe inundan mi mente y no me permiten verlo con claridad hoy quiero poner a los pies del trono de tu gracia todos esos temores que se han anclado en mi mente y en mi corazón reconozco que les he permitido ganar mucho terreno en mi vida y que he dejado que obstaculicen la gran maravilla de amor que tienes planeada para mi clamo a ti Padre amado para que tu poder sea derramado sobre mi ahora mismo y me regales ese gran amor que viene de ti para echar fuera todo temor en el nombre de Jesús determino que no permitiré que el temor me impida cumplir con tu voluntad ahora entiendo amado Señor que esos episodios en los que empiezo a temblar y a sentirme asfixiado son solo ataques temporales que buscan distraerme para no llevar a cabo la misión para la que fui llamado me siento privilegiado Padre por librar por librar las batallas que suelen pelear tus más amados hijos es un olor luchar y vencer al miedo de tu mano acompañado del gran Rey de Reyes y Señor de Señores quien prometió derrotar a todos mis enemigos en frente de mis ojos me maravillo Padre del amor que tienes para mí cuando miro en todo todo lo que juntos hemos ganado y hasta donde me has hecho caminar solo puedo asombrarme Señor y decidir postrarme una vez más y rendirme ante tu gran poder pelea por mí Dios mientras cumplo la misión para la que fui creado sé tú mi fortaleza y mi líder renuncio a seguir batallando en soledad y silencio y me dejo llenar por tu infinito amor que me hace hablar de tus maravillas y proclamar tu autoridad quiero disponer un momento santo durante cada uno de mis días para acercarme a tu palabra para deleitarme en tus enseñanzas y recorrer un camino libre de temor un momento reservado solo para ti durante a partir de ahora señor buscaré refugio en tus escrituras y sembraré pensamientos de esperanza en lugar de intimidación será nuestro momento para ganar una batalla a la vez la guerra contra el temor en el nombre de Jesús amén y amén tal vez te encuentres en un estado de crisis luchando frente a un panorama incierto pero espero que encuentres la confianza para atravesar lo invisible y aferrarte a la fe porque Dios también está luchando por ti la fe y el miedo luchan para que creas en algo que no puedes ver elige tu batalla sabiamente el miedo no merece tu atención por eso sé valiente y avanza a pesar del temor si te sientes triste recuerda que no debes desaprovechar tus días lleno de angustias más bien confía en Dios porque estoy seguro que Él honrará tu confianza y te dará las mejores soluciones a tus problemas porque cuando confías en el Señor Él tiene libertad para hacer milagros y cosas sobrenaturales en ti porque al activar tu fe también se activa la mano de Dios sobre tu vida nunca olvides que la vida con Jesús te conduce al cielo la fe en Jesús trae una alegría especial que viene de la esperanza de un futuro mejor puede que las circunstancias presentes sean difíciles pero no pueden compararse con la gloria maravillosa que durará por la eternidad amado hermano gracias por ser parte de nuestra comunidad deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera si te gustó te invitamos a darle me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios y si tu anhelo es vencer el miedo escuchando la voz del señor visítanos en el canal Dios te dice hoy donde encontrarás una promesa de Dios hablando directamente a tu corazón Dios te bendiga mi devocional hoy ¿cómo confiar en Dios? en Jeremías capítulo 17 verso del 7 al 8 dice pero benditos son los que confían en el señor y han hecho que el señor sea su esperanza y confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinosa mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto estás pasando por pruebas que parecen continuar mucho más allá de sus temporadas si te fijas la naturaleza refleja lo que es la vida los fuertes inviernos son la incomodidad las dificultades el dolor que muchas veces permanecen demasiado tiempo sobrepasando los límites de sus temporadas dejándonos derrumbados y ansiando el calor y el alivio de un ardiente verano esto te suena familiar las luchas y las dificultades se convierten como tragedias para nuestra vida pero déjame decirte que la peor tragedia de las personas no consiste en esas luchas sino en la falta de confianza en Dios si nos detenemos a pensar por un minuto un momento difícil no se haría tan trágico y doloroso si tuviéramos la certeza de que la solución va a llegar tarde o temprano no hay nada más tortuoso que esperar sin saber qué estamos esperando exactamente es como ir a una sala de urgencias sin tener la certeza de que quien atenderá nuestras dolencias de salud va a ser un médico realmente y no tal vez un abogado o un profesor esa agonía de la incertidumbre que experimentamos a veces medio de una difícil circunstancia puede llegar a niveles muy agudos cuando en nuestra mente falta la certeza de que tenemos un Dios que sabe con exactitud lo que nos aqueja y de que aunque parezca imposible él traerá alivio a nuestros corazones esos momentos de dificultad se convierten en verdaderos suplicios no por lo complicados que puedan ser realmente sino por la falta de confianza en Dios todopoderoso el Señor nos dejó su palabra escrita para que podamos conocerlo y amarlo para que podamos llegar a confiar en él tal y como nos lo ha enseñado en repetidas oportunidades acercarnos a su mensaje el cual se encuentra en las escrituras tiene un resultado maravilloso que parece una cascada de bendiciones primero nos acercamos tímidamente y rendidos a sus pies en una hermosa oración que de seguro él escucha luego abrimos las escrituras para conocer esa verdad preciosa que él nos quiere entregar sin darnos cuenta ya estamos hablando con papá y finalmente después de esa intensa y maravillosa conversación nos damos cuenta de que lo conocemos un poquito más que ayer y que justo por esa razón ahora confiamos un poco más en él así que amado hermano si te estás preguntando cómo confiar en el señor quiero decirte que conocer a dios es la clave principal para confiar en su gran poder para experimentar su gloria y disfrutar de su divina gracia y favor no podemos amar ni confiar en alguien que no conocemos piensa en tus padres cuando eras solo un niño caminabas agarradito de sus manos muy confiado sin ni siquiera saber para dónde te llevaban tú caminabas en fe esa fe que te daba conocerlos saber que eran tus padres y que velaban por ti la palabra de dios nos dice en el libro de juan capítulo 17 verso 3 y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien tú enviaste a la tierra dios nos enseña que el único propósito de nuestras vidas es conocerlo a él en su palabra descansan todas las enseñanzas instrucciones y promesas que permiten que nuestra mente y nuestro corazón se inunden de confianza en el gran rey de reyes por eso no podemos dejar que pase un solo día sin acercarnos a esa verdad sin conocer su perfecta voluntad confiar en dios no solo significa experimentar el alivio de su protección también nos lleva a ser partícipes de sus victorias a celebrar el resultado de haber permanecido en sus mandatos su palabra nos dice en Juan capítulo 15 verso 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí si estás pasando por tempestad te invito a que te acerques a la palabra del Señor a que conozcas su bondad y te puedas deleitar en la paz que produce confiar en nuestro amado Dios por eso quisiera que allí donde estés levantes tus manos como tratando de abrazar a nuestro Padre Celestial y me acompañes quiero orar por ti en este momento amado Señor gracias por ser mi esperanza y mi confianza cuando las dificultades persisten porque tú eres confiable en cada temporada de mi vida por favor abre mis ojos para ver la belleza en los lugares inesperados y recuérdame que confiar en tu bondad es el lugar más seguro un hermoso jardín en el que puedo tener una raíz tan fuerte que hace que ni el frío de las adversidades ni el calor de las dificultades puedan afectarme ahora entiendo Padre que mi confianza en ti no va a aumentar si me quedo estático y no me acerco a la verdad que dejaste escrita para mí Señor yo te pido en el nombre de Jesús que aquella persona que me está escuchando empiece a ver a partir de hoy que las escrituras son como cartas de amor que tú le escribiste personalmente para transformar su vida en una nueva y mejorada versión hoy clamo a ti Dios todopoderoso para que una lluvia de bendiciones caiga fuertemente sobre su hogar y sea despejada toda duda aliviada toda confusión y todo temor y falta de fe sean echados fuera de los rincones de sus casas para que tu amor los inunde de paz y armonía aún en medio de las circunstancias difíciles que puedan estar atravesando hoy declaramos que tú eres nuestra gran fortaleza proclamamos que te hemos conocido Señor y que ahora tenemos la certeza de que tú también nos conoces a nosotros y sabes exactamente cuáles son nuestras necesidades nos has enseñado que habitas en nuestros corazones y que a donde quiera que vamos tu dulce voz nos muestra el camino que debemos elegir por eso determinamos en el nombre de Jesús que no nos apartaremos nunca de tus enseñanzas moraremos por siempre a la luz de tu amparo porque separados de ti nada podemos hacer hoy me dirijo a ti amado Padre para pedirte en el nombre de Jesús que me permitas ver el fruto de mi permanencia en ti y sea vivificada en mi hogar la gracia de tu promesa amén y amén hoy te invito a que calmes tu ansiedad a que confíes en Dios y decidas esperar en Él aún en los inviernos aparentemente interminables de la vida en medio del dolor que pueda producirte el frío intenso de la espera tus raíces crecen profundas y se hacen tan fuertes que ningún viento de la adversidad podrá arrasarlas la sequía no les afectará porque están cimentadas en la roca fuerte de donde brota el agua que les da vida y mantiene sus hojas verdes es probable que en este día sientas que ya no puedes más estés pasando por un periodo difícil en tu vida y le hayas pedido a Dios que te hable porque ya no soportas más pero debes saber que Dios no te ha abandonado que a pesar de todas las adversidades y las luchas que estés experimentando Él sigue ahí a tu lado ¿quieres llorar? desahógate y llora porque son bienaventurados los que derraman sus lágrimas porque serán consolados y eso significa que ese consuelo viene de Dios del omnipotente del todopoderoso que mañana hará que llores pero esas lágrimas no volverán a ser de dolor sino por el contrario de mucha alegría lo que ahora te roba la paz mañana será motivo para sonreír y testificar el amor de Dios sobre tu vida si hoy es un día terrible y sientes que estás solo si te faltan fuerzas y estás a punto de desanimarte de abandonar tus sueños quita todos esos pensamientos de tu mente aléjate de las cosas que te hacen daño y de las personas que no te aportan cosas buenas y por el contrario deposita toda tu confianza en Dios confía en su soberanía arraigate y ciméntate en sus promesas porque Él es bueno y misericordioso es tu esperanza es quien te sostiene es tu proveedor Él es todo para ti y siempre desea que seas como ese árbol plantado junto a corriente de agua y des mucho fruto querido hermano gracias por ser parte de nuestra comunidad deseamos que este mensaje haya bendecido tu vida en gran manera si te gustó te invitamos a darle me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios ejercita tu confianza en el Señor y sea un espectador de su inmensa gloria acércate a Él en oración a través de 30 oraciones poderosas para recibir milagros en tu vida encuentra este libro en formato virtual y físico en Amazon el link aparecerá en la descripción de este video bendiciones mi devocional hoy por nada estén ansiosos en Jeremías capítulo 29 verso 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza mi esperanza está en Dios y su voz me guía con un espino mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto las situaciones de la vida diaria tratan de tapar tratan de tapar nuestros sentidos para que no percibamos las maravillas que Dios tiene para nosotros la manera como el mal opera a veces es simplemente distraernos de las maravillas que nos rodean hacernos olvidar de que nuestra realidad es hermosa y de que hay cosas que parecen simples pero que son realmente grandes milagros de amor ¿alguna vez has contemplado la cantidad de cosas bellas que dejas de observar camino a casa después de un día pesado de trabajo? ¿has enumerado las veces que has dejado de percibir la brisa en tus brazos cansados por seguir anidando preocupaciones en tu mente? probablemente son muchas nuestros sentidos están diseñados para percibir la belleza de la creación para admirarla y tener mil razones para adorar a nuestro amado creador pero desafortunadamente ha habido un sinnúmero de ocasiones en donde la maldad el cansancio las preocupaciones o el temor han inhibido nuestra visión nuestro tacto nuestro oído y hasta nuestro olfato al punto de no encontrar una sola causa de agradecimiento en nuestra vida por eso hoy te digo levanta tu cabeza estira un poco tu vista mira por encima de las dificultades y contempla las cosas extraordinarias que hay a tu alrededor podrás entender lo que Dios planeó para ti antes de que nacieras si me estás escuchando en este momento es porque reconociste en lo más profundo de tu corazón que Dios es tu salvador y aceptaste su palabra como una fuente de verdad que trae consigo las respuestas que más necesita tu alma eso quiere decir que amas a Dios y que anhelas que sea Él quien transforme tu vida una muestra de amor y de fidelidad es dedicar un tiempo de escucha a aquella persona que amamos ¿no es así? y tú lo estás haciendo ahora con nuestro amado Dios por eso quiero darte una gran noticia y que espero enriquezca la manera en como ves el poder de nuestro Señor y es que como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 8 verso 28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos tal vez a lo largo de tu vida experimentes la incertidumbre que puedan traer algunos momentos de escasez o la preocupación que implica la necesidad de resolver desigualdades y conflictos al interior de tu hogar puede ser que a tu vida algún día lleguen momentos incómodos en donde lo que estés llamado a ser no sea lo más satisfactorio y que incluso lo que recibas no sea lo que esperabas que te ofendan cuando bendigas que te traicionen cuando sea fiel pero por más confuso que parezca Dios quiere decirte hoy si decidiste amarme hijo mío si determinaste reservar tu tiempo y tus limitadas fuerzas para mí en lugar de hacerlo para el mundo todo escucha bien absolutamente todo lo que te suceda estará debidamente dispuesto para tu bienestar quiero decirte que nuestro Dios es un padre de esperanza es un Dios Dios de amor cuyos pensamientos se dirigen siempre a organizar cada suceso de nuestras vidas de tal manera que absolutamente todo tenga un efecto renovador en nuestros corazones así eso no lo sintamos muy cómodo en principio te preguntarás pero cómo puede ser una enfermedad parte de un plan de bienestar cómo pudo organizarse un evento tan doloroso como lo es un fracaso económico para mi bien esto es porque Dios está interesado en traer nuestros corazones a sus pies a su morada a como de lugar y no lo hace porque nos quiera someter sin sentido alguno por capricho no sino porque quiere cuidarnos y sabe lo que nos conviene y el momento en el que nos conviene quiere vivir con nosotros por toda la eternidad Dios quiere que tengamos éxito en todo lo que hacemos pero él no quiere entregarnos abundancia y salud si eso va a hacer que nuestra arrogancia y nuestro pecado nos aparte de su gracia mi devocional hoy miércoles 22 de junio Dios marcha contigo puede ser que estés atravesando por momentos de ansiedad en este momento que la cantidad de pensamiento dañino sea tan grande que incluso el pánico te impida moverte por eso quiero decirte levanta ahora tus manos y ríndete al poder de nuestro amado Dios él tiene absoluto control sobre ti todo va a estar bien ora conmigo dile padre celestial me pongo ante tu presencia en este momento para levantar mi corazón a ti el mundo ha intentado lanzar pensamientos de caos a mi mente me han intentado convencer de que no vale la pena obedecerte pero hoy estoy aquí en intimidad contigo para decirte que recibo la autoridad que tú me das para atar todos esos pensamientos y someterlos a la obediencia de tus mandatos de amor me someto a tu autoridad padre si el mundo me dice que sea infiel pues justo en ese momento iré a abrazar a mi pareja y le diré que la amo si me intentan persuadir para que no crea en ti será allí cuando me disponga a escuchar tu palabra y alzar mi voz con cánticos de adoración para ti señor creo que ya es hora de que me apropie de esta poderosa y reconfortante promesa cuando me encuentre aterrado por los problemas lleno de temor y sin fuerzas tendré presente lo que tú me has prometido tú dijiste que estarías conmigo y aunque el enemigo quiera venir con todas las fuerzas contra mí estoy confiado de que tú levantarás bandera de victoria no habrá batalla que no quede librada en tus manos y si tú estás conmigo no hay nada que pueda detenerme ahora entiendo que mi obediencia hacia ti es el arma más poderosa para evitar que el temor llegue a mi vida y que si ahora mismo estoy siendo presa del agobio del miedo declaro que confío en ti y vengo a tus pies para arrepentirme por haber permitido que pensamientos contrarios a tu voluntad me influenciaran a apartarme de ti me acerco a ti señor acéptame restáurame para que así pueda darte gracias alabarte y exaltar tu nombre por siempre amén y amén ten la certeza de que Dios está haciendo algo grande en tu vida posiblemente no lo ves en este momento y quieres de fallecer pero Dios es tu respaldo en todo momento solo esfuérzate y espera un poco más sé valiente que de lo demás se encarga Dios si te sientes débil y las fuerzas ya no te dan para más si has decidido abandonar la batalla de la vida Dios hoy te manda que vayas y te esfuerces no te da la opción de rendirte ni de que te atemorices mucho menos de retroceder te alienta para que no te acobardes ante nada porque no estás solo te promete que está contigo que camina delante de ti y eso debe ser más que suficiente no necesitas nada más para sentirte el guerrero más fuerte y valiente que existe hoy quiero recordarte que eres un guerrero del escuadrón de Dios y por lo tanto tu grado militar no te permite que te des por vencido porque un verdadero guerrero aún cuando está gravemente herido no retrocede porque es simple cuestión de supervivencia se trata de salvarte y tu misma necesidad de seguir viviendo te hará reaccionar y no quedarte a esperar a que la muerte te sorprenda el mundo podrá arrojar misiles de injusticia a tu corazón te podrá disparar con ofensas pero si Cristo está contigo no puedes rendirte sé que puede sonar duro pero esa es la realidad del mundo en que vivimos y el mismo Dios te manda a tener valor y firmeza porque esta vida es para los valientes es más te da la promesa de que Él va contigo no te deja ni te abandona te acompaña en todo momento porque Él mismo va delante de ti batallando y abriendo el camino por ti así que cobra ánimo no importan tus circunstancias de hoy ponte tu armadura y sal a luchar sin dudas Dios mismo te dice ¿por qué temer? ¿por qué desmayar? estoy aquí y voy paso a paso marchando contigo amado hermano estoy seguro de que ahora sientes el honor de marchar en la fila del reino celestial debes saber que el gran rey ahora quiere visitar la casa de su amado soldado por eso te invito a que abras las puertas de tu casa y visite nuestro canal Mi Iglesia en Casa donde nos reunimos como familia para exaltar el nombre del Señor gracias por ser parte de nuestra comunidad deseamos que este mensaje te haya bendecido en gran manera si te gustó te invitamos a darle me gusta no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos devocionales diarios Dios te bendiga y activar mi devocional hoy siendo renovados en el libro de Ezequiel capítulo 36 verso 26 al 27 dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinoza mi devocional hoy te invito a reflexionar en esto el corazón podría tener una gran cantidad de definiciones dependiendo de quien lo defina por ejemplo si le preguntamos a alguien experto en salud podría decirnos que es el órgano más importante del cuerpo humano ya que es el encargado de bombear sangre a todas las partes del cuerpo para así mantenernos vivos sin embargo en muchas ocasiones escuchamos en la jerga cotidiana frases como sigue tu corazón o confía en tu corazón haciendo referencia más bien a un aspecto mental o emocional de una persona sin embargo cuando la palabra de Dios hace referencia al corazón tiene que ver con algo más interno y a la esencia de cada hombre recordemos las palabras de Jesús que encontramos en el evangelio de Lucas capítulo 6 verso 45 que dice una persona buena produce cosa buena del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón en el evangelio de Mateo capítulo 15 verso 9 Jesús dijo también pues del corazón salen los malos pensamientos el asesinato el adulterio toda inmoralidad sexual el robo la mentira y la calumnia acerca del corazón también Dios nos da recomendaciones claras y específicas por ejemplo en el libro de proverbios capítulo 4 verso 23 dice sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida claramente el corazón es algo importante en nuestra vida y es necesario prestarle toda nuestra atención especialmente es necesario que empecemos a verlo desde la perspectiva correcta permitiendo que sea Dios quien lo gobierne y lo dirija en el mundo nos han hecho creer que debemos seguir nuestro corazón sin embargo por experiencia propia nos hemos dado cuenta que al hacerlo tropezamos y caemos de hecho Dios es claro en su palabra al hacernos saber que confiar en nuestro corazón es definitivamente una muy mala decisión en el libro de Jeremías capítulo 17 verso 9 Dios dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá evidentemente nuestro corazón no es un buen lugar para poner nuestra confianza sin embargo Dios quien es nuestro creador si puede escudriñar nuestro corazón es por esto que debemos permitir que sea él quien lo dirija es necesario que podamos hacer un diagnóstico de nuestro corazón y la mejor manera de hacerlo es examinándonos a nosotros mismos en cada uno de nuestros pensamientos y acciones permitámonos en este momento echar un vistazo aquello que llevamos dentro porque es justo esto la radiografía que nos indicará el estado de nuestro corazón quizá al hacerlo podemos ver en nosotros patrones de angustia temor preocupación y ansiedad lo cual evidencia nuestra falta de confianza y fe en Dios quizá también podemos ver una tendencia a querer controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor lo cual es evidencia de nuestro menosprecio al gran poder de Dios y a su bondad para con nosotros y así podríamos continuar con una lista que siempre apuntaría a una necesidad específica que tenemos y que solamente Dios puede saciar y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.